Ahora vamos a enlazarnos con nuestro corresponsal, el vecino estado de Quintana Roo, con Jorge Rodríguez, que nos tiene el reporte de un hundimiento que hubo ahí en calles de Quintana Roo. Adelante, Jorge, ¿cómo estás? Saludos, muy buenos días. Los vecinos señalaron que estaban precisamente a la hora de la salida de los alumnos, cuando de pronto, pues este socavón se hizo ante sus pies, y bueno, fue aproximadamente de unos 12 metros cuadrados, prácticamente toda la calle se hundió y tiene una profundidad de aproximadamente unos 3 metros. Esto llamó la atención de Curiosos Extraños, quienes se armonizaron en el lugar y bueno, de manera inmediata dieron aviso al número de emergencia 911 y bueno, llegaron autoridades de protección civil municipal, autoridades del estado, quienes tomaron la determinación de acordonar la zona, impedir el paso de vehículos y bueno, el día de hoy, precisamente, el titular del IFECRO, del Instituto para la Infraestructura del Estado de Quintana Roo, Abraham Rodríguez Herrera, pues llegó hasta el lugar para supervisar los trabajos que se van a realizar para que se repare este socavón que se realizó frente a la escuela y precisamente para evitar algún problema con los padres de familia se tomó la determinación de suspender clases el día de hoy en el plantel educativo, mientras se realizan los trabajos para la reparación. Esta colonia Barrio Bravo es una de las primeras colonias de la capital del estado con más de 30 años de antigüedad y bueno, varias de sus calles presentan este tipo de problemática, a pesar de que anteriores administraciones gubernamentales han señalado y han anunciado una gran inversión para la reparación de sus calles, hasta el momento, pues no se ha hecho tal y esto es más que evidente, no sólo aquí donde se realizó este socavón, sino ha habido otros también que se han dado en calles de esta misma colonia. Este es el reporte que tenemos, Antonio Buendía. Correcto. Oye, Jorge Rodríguez, estoy viendo las imágenes que nos compartiste esta mañana. Es increíble. Qué suerte que no había ningún vehículo transitando en la zona o estacionado porque seguramente se hubiera hundido. Y te quería preguntar, ¿a qué se debe este hundimiento? ¿Es un asentamiento irregular? ¿Por qué se está hundiendo la tierra? Bueno, te comento, la colonia Barrio Bravo está adyacenta a lo que es precisamente el Boulevard Bahía de la capital, está a unos cuantos metros del mar y bueno, pues por abajo lo que es todo lo que es la bahía alrededor de la colonia, pues ha ingresado el agua y prácticamente está reclamando lo que le pertenece, por lo cual la mayoría de los socavones se han dado pues precisamente en los alrededores de la colonia. Te menciono que precisamente el año pasado, si me recuerdas, a principios de diciembre se dio también un socavón ahí muy cerca del bañero Dos Mulas, donde inclusive se había hablado de que se había retirado el mar y que se había hecho este tremendo socavón, pero es precisamente formado por las aguas que se pistan por debajo de la tierra y que han lavado parte de la tierra. Perfecto, muy bien, Jorge Rodríguez, como siempre, muy oportuna y completa tu información. Estamos pendientes, saludos y un fuerte abrazo desde esta capital yucateca hasta la capital del vecino estado de Quintana Roo, ahí en Chetumal. Saludos, fuerte abrazo. Saludos cordiales, un saludo igual. Muy buenos días, es la voz de Jorge Rodríguez, corresponsal de Eclipse Televisión y de Eclipse Radio, que nos comparte este reporte de lo que ahí ocurrió. Eclipse Televisión Digital